Y ese zapato, al vecino, inscribe juvenil, ese chanquino, chavala Ué, 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 ué Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a bailar, eso ni vamos a llegar Y vamos a pasar, sigue bailando, sigue, sigue gozando, sigue, sigue bailando, sigue Juro, es lo que acaba, jóvenes Júmenes Este calabón, yo necesito sufrir, quiero olvidarte, no te preocupes Alguna vez, te tome tu mejor, alguna vez, te señores Este calabón, yo necesito sufrir, quiero olvidarte, no te preocupes Tengo una vez, te tome tu mejor, tengo una vez, te señores Y yo morir Porque te vas, siento a morir por ti, esperando que seas espaciale Mi amor, recapacita, no me dejes a ti, creo que va a estar regresando Y yo me dejes a ti, creo que va a estar regresando Sí, sí, sí Montera, manotala, sube la manotala, levanté la manotala, sube la manotala Marino, ruido, como ser mejito, vos no sabés amarillan. Sampeadino, 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 el rodino, el rodino. ¡Ahi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!